Ingreso peatonal y transporte público Para llegar al estadio BBVA Vancomer se cuenta con diversas opciones de transporte público disponibles desde Avenida Juárez por la línea 1 del metro el transmetro de Avenida Exposición a Avenida México con 42 rutas de autobuses urbanos desde Avenida Puesta del Sol Paseo Las Américas con 3 rutas de autobuses urbanos desde la Avenida Chapultepec con 2 rutas de autobuses urbanos desde Avenida Eloy Cabazos con 9 rutas de autobuses o bien desde Avenida Pablo Olivas con 13 rutas ninguna ruta fue alterada por los cambios viales existen dos accesos peatonales para ingresar al estadio el acceso sur por Avenida Pablo Olivas y el acceso norte por la expo ganadera Metro Exposición para ingresar al estadio saliendo de la estación del metro se puede caminar desde la Avenida Exposición 980 metros o por el nuevo retorno 270 metros hacia el acceso norte y por el acceso sur desde Avenida Pablo Olivas de Poniente a Oriente desde Eloy Cabazos de Poniente a Oriente tomando el puente peatonal frente a Bosque Mágico y caminando por la calle interna del parque o bien por la calle interna del Walmart se recomienda utilizar los puentes peatonales y atender las instrucciones de los funcionarios de tránsito además hay dos bahías de ascenso y descenso de taxis una adentro de la vialidad interna del estadio por la zona poniente y otra frente al parque La Pastora por Avenida Pablo Olivas